Otra de las actividades que se ha desarrollado este fin de semana que generó un gran movimiento en nuestra localidad fue el Motoencuentro Monte Carlo. Un evento que evidentemente tiene una gran aceptación y ha provocado que diferentes agrupaciones de motoqueros de distintos lugares se den cita en nuestra localidad para compartir un momento de amistad. Al menos así lo caratuló Gustavo Leumann, uno de los organizadores de este encuentro, quien indicó que pretende que este tipo de eventos se organice anualmente en nuestra localidad. Con toda tranquilidad, muy normal y superó ampliamente las expectativas que teníamos, pero lejos. La verdad que un gustazo que hayan venido tantos amigos. Es increíble que estaba escribiendo recién en el Face, agradeciendo a todos. Nosotros realmente este fin de semana pudimos valorar la palabra amistad. Disculpa que estoy con la garganta, estoy un tantito difónico, pero bueno. Porque realmente todos los amigos vinieron. Por lo menos 300 motos han venido más o menos. ¿Vinieron en diferentes partes de la provincia y del país? Sí, han venido de prácticamente casi toda la provincia. Han venido de Mercedes, Buenos Aires. La verdad que estamos felices casi. ¿Esto le da la posibilidad de realizar algún otro encuentro más en Monte Carlo? Sí, la idea es hacerlo anualmente. Es decir, que este encuentro vaya creciendo año a año. Y bueno, que tenemos todas las ganas de que sea el mejor de la provincia. Ojalá. 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 Gracias.